Hoy Quiero Darte Un Beso El problema es tu boca, que sabe a peligro Que solo con un beso te mueve en tu labio se muere contigo El problema es tu boca, que sabe a peligro Que solo con un beso te mueve en tu labio se muere contigo Dámelo en la boca, dámelo en la cara Donde tú quieras, donde te dé la gana Dámelo en la boca, dámelo en la cara Donde tú quieras, donde te dé la gana No sé cómo he podido robarte mi atención Será el veneno de tu boca que sabe amor No sé cómo he podido robarte mi atención Será el veneno de tu boca que sabe amor El problema es tu boca, que sabe a peligro Que solo con un beso te mueve en tu labio se muere contigo El problema es tu boca, que sabe a peligro Que solo con un beso te mueve en tu labio se muere contigo Dámelo en la boca, dámelo en la cara Donde tú quieras, donde te dé la gana Dámelo en la cara, dámelo en la cara Donde tú quieras, donde te dé la gana En el camino nos cogemos Donde tú quieras, donde te dé la gana Tropical El amor Forever one music Ahora tu vino en mano Dámelo en la boca Dámelo en la cara Dónde tú quieras Dónde te dé la gana Dámelo en la boca Dámelo en la cara Dámelo en la boca Dónde tú quieras Dónde te dé la gana De Miami por el mundo Dónde tú quieras Dónde te dé la gana Dónde te dé la gana Dónde tú quieras Dónde te dé la gana El problema es tu boca Que sabe a peligro Que sólo con un beso Y amar de tus labios Se muere contigo El problema es tu boca Que sabe a peligro Sólo con un beso Y amar de tus labios Se muere contigo Y amar de tus labios Y amar de tus labios